¡Vamos! ¡Vámonos a bailar, por favor! ¡Y dice! ¡Vámonos a bailar, jóvenes! ¡Josézlan! ¡Chuchito para flaquita! ¡Destroyer! ¡Todos primos de Stroyer, Karina, siempre! ¡No lo quitan a bailar! ¡Vamos a bailar, Sambruso! ¡A los primos de Stroyer! ¡La princesita de Stroyer, Chuchito! ¡Desa noche! ¡Venga, Gonzalo! ¡Para Lucy! ¡Desa noche! ¡Venga, Sibando! ¡Para la princesita de J.K.! ¡Banzante, Quixalapa, activos, contigo! ¡En el salido del futuro! ¡Toda la banda de Isla Cuaca! ¡La CDK para el que lo conquistó! ¡Súper Combo! ¡Los Davies! ¡Hermanos Kiris! ¡Vamos a bailar, Sibando, mi abuelo! ¡Para Gaviota! ¿Dónde estás, Gaviota? ¡Dónde las escuinclas presentes! ¡Los escuinclas congas para la nena! ¡Esta noche! ¡La mascota, Quencho López! ¡Báinala, carnal! ¡Dice! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Esta noche! ¡Dice la cumpia! ¡Para Hernando Partido de Steluca! ¡Dice! ¡Para Caballeros, Quenesse! ¡Dice la noche! ¡Para Estrellitas Salideras! ¡La perra! ¡Todo choco hemos apreciado! ¡Druje! ¡Lo cinco de la noche! ¡Puiza y Jaú! ¡Puiza! ¡Oye, Gonzalo! ¡Puense bien falta en suanidero, Lucas Sal! ¡Juanquín, fantástico! ¡Usted se... ¡Puense para el Mochito! ¡Puena, Chukis! ¡Estrellitas Salideras! ¡El salido del futuro! Vamos a bailar jóvenes La cumbia de Silvano el Abuelo Todas las bandas del Carmen de Quescrita Rojo Pojito la banda arbotizada El sonido del futuro Vaya Chuchito contigo Vaya la cumbia Todas las spinglas loca Rojo Pojito dice Rojo Pojito dice Rojo Pojito Rojo Pojito Rojo Pojito Vaya Chuchito la banda de Silavua Rojo Pojito dice 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 Un éxito más en publicidades, la perra y toda la organización Échale pedido, el terror es Ya llegó el barrio del dragón, sí señor Las niñas de Gumbá, de Dina Dicen para fuerte y de la voz chuchito El saludo dice, para celebrar La chicha venciéndole esto chico en can, 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 can Fantasma Andrés Saúl Eh, la voz de ardilla Ya llegó el framboso, C4 Leo Sintián Esta es la música del Tierra Este rejita será el consellazo y lo que voy a pangosca ¡Vámonos! ¡Wey, güey! Chica se le dio la voz de Alice ¡Vámonos!